La serie de los Gorgans supone uno de los trabajos más conocidos de Maché Pernod, aclamado internacionalmente, y es también el eje vertebrador de su carrera fotográfica. Los Gorgans es un trabajo que él lleva desarrollando durante más de 30 años y supone un gran álbum familiar desplegado en las paredes de la sala de exposición y que refleja el uso de la fotografía, la aproximación que hace a las historias personales de cada uno de los miembros de esta familia Maché Pernod, en el que se mezclan distintos tiempos, distintos modos de fotografiar, la fotografía analógica, la fotografía digital, sus propias obras junto con material y fotografías vernaculares que guardaban ellos en sus caravanas en todos estos años. Gracias por ver el video.